hola a todos yo soy marcos esto es knife spain bienvenidos a un nuevo vídeo un sábado más no sabéis las ganas que tenía de traeros esta marca aquí al canal os estoy hablando de la marca francesa perceval y es que desde hace seis meses más o menos que me metí en el mundo de la cuchillería muchos habéis sido los que me habéis recomendado esta marca por muchos motivos pero muchos me recomendasteis esta marca y esos motivos me llamaban muchísimo la atención porque no tenían nada que ver con el resto de motivos que me dais para que enseñe otras marcas vale aquí hablabais de historia de la cuchillería francesa hablabais de calidad hablabais de trabajo manual de diseño bueno absolutamente de muchas cualidades que no tienen nada que ver en otras por ejemplo navajas edc así que me moría de ganas por conseguir una perceval y hoy ha llegado el día en concreto el modelo que os voy a enseñar es uno de los más conocidos que se llama lefrancais que ya sabéis que dentro de este modelo podéis encontrarla en un montón de acabados diferentes vale hoy os vengo a enseñar concretamente la lefrancais fabricada en madera de amaranto así que no me enrollo más y como siempre vamos con la intro bueno chicos pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo viene presentada dentro de una cajita de cartón de color blanco donde en el centro de la caja podemos ver una etiqueta que se desliza sobre la caja vale que me recuerda bastante a los puros oa los habanos como estáis viendo aquí en la parte superior vendría el modelo lefrancais y en el centro la marca perceval francia a los lados también este logo de esta espada que me vuelve loco con la página web vale y a este lado exactamente lo mismo hay una cosa que me gusta mucho y esa parte de atrás de esta etiqueta que vuelvo a poner el modo el perdón el modelo lefrancais y aquí la bandera francesa con con el lema por así decirlo hecho a mano en francia vale me gusta muchísimo con los colores de la bandera francesa vamos a quitarle la etiqueta y vamos a ver qué hay dentro de esta caja de color blanco bueno ya sabemos lo que hay dentro obviamente nos encontraremos con nuestra lefrancais que de verdad chicos bueno la vais a ver ahora a mí me ha gustado muchísimo es una navaja bueno la vais a ver ahora vale antes mejor dicho antes de verla vamos a apartarla por aquí vamos a apartarla por ahí con mucho cuidado y voy a deciros que en el fondo de esta caja después de quitar la protección y después de quitar este cartoncito que hace a su vez de soporte nos encontraremos con una funda de piel para meter nuestra lefrancais vale como estáis viendo con el logo de la espada que me vuelve loco una funda de piel con bastante bien acabada y ya os digo para llevar nuestra nuestra navaja sin que se rayen y que coja humedad absolutamente nada me parece muy elegante por cierto está esta funda de piel vamos a poner esto por aquí vamos a guardarlo todo como estaba bueno lo pierdo más tiempo luego lo guardo vamos a apartarlo por aquí y vamos a lo que realmente nos interesa que es nuestra percebal chicos aquí la tenéis fijaros bueno como deciros lo que lo que me lo que me llama la atención de un simple vistazo las primeras impresiones no os puedo decir que es una navaja muy muy ligera muy ligera y que tiene una forma tan estilizada que apenas la sentimos en nuestra mano imaginaros que por otro lado tampoco la vamos a sentir en nuestro bolsillo ya os digo que es muy ligera luego os diré el peso y las especificaciones técnicas pero chicos os estoy hablando de un peso aproximado de unos 70 gramos vale vamos a coger en la mano y vamos a ir viéndola poquito a poco como siempre así que vamos a empezar como siempre por su hoja vale como estáis viendo el tipo de apertura que lleva es a dos manos con la muesca para uñas vale así que vamos a poner la uña aquí y la abriremos quiero deciros que abre muy muy suave muy suave o sea chicos no os podéis imaginar lo suave que abre bueno si nos fijamos en su hoja para mí sería una especie como de estilo de drop point vale con filo recto como estáis viendo y con acabado satinado si nos fijamos en esta parte veríamos el logo o mejor dicho la marca percebal y si nos vamos a la parte de atrás volvemos a ver esta espada que tanto tanto me gusta está fabricada en acero sueco como ellos dicen semi inoxidable 19 c27 es un acero sambic vale en sueco 19 c27 que además de bueno de todos los tratamientos que llevan este tipo de acero este en concreto lleva un tratamiento criogénico vale y su dureza rockwell sería de 57 h r c si nos fijamos en su tipo de bloqueo como estáis viendo sería liner lock vale de hecho viene con esta muesca para que podamos meter nuestro pulgar y cerrarla a una sola mano en realidad eso es lo que más me gusta de este bloqueo no que podamos cerrarla a una sola mano y una de las cosas que más me ha llamado la atención de esta lefrancais como no es su mango este en concreto está fabricado en madera de amaranto para la gente que no conozca esta madera deciros que está compuesta por así decirlo de granos finos y medios y que son bastante regulares además esa madera es de color morado más o menos un morado tirando a oscuro la beta suele ser recta vale pero como estáis viendo en este caso y en otros a veces es bastante irregular durante el corte la madera de este árbol permanece de color púrpura como ya os dije pero bajo el efecto de la oxidación o sea por así decirlo una vez que la madera muere por así decirlo se vuelve gradualmente de color marrón oscuro como estáis viendo esto no sé si la cámara lo detecta es de color marrón oscuro pero ya os digo que la madera del árbol en sí es de color morado este árbol está particularmente presente en los bosques tropicales y ecuatoriales y el punto fuerte de este mango es que como estáis viendo las cachas van atornilladas al cuerpo esto para qué sirve bueno pues si se nos mancha muchísimo nuestra navaja y queremos lavarla podemos desatornillar de las cachas y lavarla más cómodamente sin obviamente mojar la madera y ahora como siempre toca repasar sus especificaciones técnicas antes os dije que era una navaja muy ligera y lo vuelvo a afirmar pesa solamente 70 gramos su longitud total es de 200 milímetros con una longitud de hoja de 95 su longitud cerrada es de 111 milímetros con un grosor de hoja de 2,5 la verdad es que después de todas las veces que me lo habéis recomendado solo os puedo decir después de tenerla en mis manos que muchísimas gracias porque me ha encantado chicos es una navaja súper elegante súper estilizada y es óptima para usar en mesa porque obviamente no podemos negarnos que esta percebal es una navaja considerada por así decirlo como navaja de mesa vale no sé si recomendarla como edc o no para gustos colores pero si os puedo decir que en el bolsillo es muy finita como estáis viendo y además vuelvo a repetiros que no pesa nada así que si os gusta este tipo de navajas y además sois de los que usáis la navaja para comer vale os la recomiendo al 100% sin ninguna duda como estáis viendo tiene un diseño muy estilizado y eso hace que sea una navaja súper cómoda y súper funcional además obviamente hay que mencionar la calidad de sus materiales y sobre todo sus acabados la verdad es que vuelvo a repetir que me ha llamado muchísimo la atención ya sabéis que si queréis haceros con ella pues podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal chicos cuchillería gómez de pamplona no olvidéis apoyar el vídeo con un buen like ya que así estaréis súper súper contento de seguir haciendo este tipo de vídeos y nada más chicos vuelvo a repetiros que me ha encantado gracias a este canal y gracias a vosotros estoy descubriendo navajas que no sabía ni que existían ni que podían tener todo ese potencial y sobre todo que me podían enamorar porque esta percebal de francais de verdad os digo que me ha enamorado la uséis vosotros o no sobre todo si coleccionáis navajas os la recomiendo al 100% y vuelvo a repetir si tenéis que hacer un regalo a alguien creo que es la navaja ideal para usar como como navaja de mesa así que nada más chicos nos vemos en el próximo vídeo voy a dejarla abierta así porque me ha encantado bueno que eso que nos vemos en el próximo vídeo donde sino aquí en knife spain recordar todos los sábados a las 4 de la tarde tendréis vídeo repasando las mejores marcas y los mejores modelos del mundo de la cuchillería hay mucho hablo gracias chicos y nos vemos en el próximo vídeo chao chao